Todo está listo para que se cumpla la sexta edición de la carrera atlética Livita Disca, prueba programada para el domingo 15 de mayo. Desde las 8.30 se hundió a conocer el titular del comité organizador. Ya estamos en la cuenta regresiva el día domingo 15 de mayo estaremos a las 8.30 ya dando inicio a la sexta edición de esta carrera que ya se ha vuelto tradicional en la ciudad y que lo hacemos para enaltecer las fiestas del retorno. Lastimosamente este año no se pudieron cumplir todos los eventos que estaban programados y eso es el llamado que hacemos a los deportistas, a los amigos que gustan madrugar, que hacen actividad por la noche física, así que queremos que se inscriban, están abiertas las instrucciones en Livita Tiendas de Calzado para que concurran a los locales y puedan acceder a un cupo y puedan estar presentes en esta fiesta deportiva que ya lo hacemos por sexto año consecutivo. La logística también quedó definida. Sí, el día lunes tuvimos una reunión interinstitucional entre los organismos de apoyo y de seguridad logrando así establecer el número de efectivos que estarán alrededor de 105 personas que estarán dando seguridad y precautelando la integridad física de los atletas en cada una de las intersecciones por donde el trayecto de la competencia va a pasar. Así que estamos ya sobre ese particular, estamos listos. También ya están, ya estamos alistando ya los kits deportivos para que el día sábado pues se acerquen los deportistas que ya se hayan inscrito a retirar su número de participación, el chip de cronometraje electrónico, la camiseta, el buff, para que el día domingo pues estén listos y puedan estar ya en la sexta edición de la livita 10K. Aún hay cupos habilitados, supo informar. En este fin de semana pues ya lograr terminar ya todos los cupos que se ha previsto en 1200 y hacemos un llamado pues nuevamente reiterar a que se acerquen y hagan un espacio para que en esta competencia se acrescente la población atlética del norte del país. Una hora antes se dará el respectivo calentamiento. En este lugar, en la Plaza Inbabura, vamos a estar aquí con el calentamiento tanto para las 3 millas como para los 10 kilómetros y luego de lo cual pasaremos a la avenida Camilo Ponce en donde tendremos ya nuestra, dispuesta nuestra carpa de locución para que los atletas se concentren y podamos ya dar partida a los 10 kilómetros primero, 8.30 y después de 10 minutos a las 3 millas. Esto lo hacemos con el fin de dar mayor protagonismo a la carrera más larga que es de 10 kilómetros. Se recordó las categorías habilitadas. En la serie de 3 millas está abierta la categoría de estudiantil de 12 a 14 años 11 meses, la de 15 a 18 años 11 meses y la que ya teníamos previsto anteriormente en las otras ediciones la abierta que está destinada para las personas que están iniciándose en este deporte o quienes están haciendo actividad física eventualmente en los fines de semana. En la distancia de 10 kilómetros hay las 4 categorías ya conocidas la señor que comprende los 19 años 39 años, la master de 40 a 49, la supermaster de 50 a 59 y la miguelitos que está dirigida a las personas mayores de 60 años. Cabe indicar que los premios se darán a las 3 primeras lugares de cada una de las categorías tanto en hombres como en mujeres. Adicional a esto pues al finalizar la competencia estaremos sorteando un pasaje a Monpiche para dos personas la bicicleta y los pares de zapatos que se ocupan en este tipo de disciplina. De esta manera solo se espera el día y la hora de la sexta edición Livita 10K donde se estima la presencia de 1.200 atletas de Ecuador y Colombia. Y reiterar a la ciudadanía, a los amigos que gustan de este deporte, que vengan, que si no lo han hecho en las anteriores ediciones pues vean la calidad de organización y que es una experiencia muy bonita esta de participar. Recordemos que esta carrera lo hacemos para enaltecer las fiestas del retorno que lamentablemente en este año estuvieron un poco apagadas por los inconvenientes y los insucesos que ocurrieron en la costa ecuatoriana. Con imágenes de Diego Martínez, Marilyn Rodríguez.